No se lo viene tan bien, porque hay que llegar a la casa. ¿Se puede llevar para atrás? Sí. ¿Se puede llevar para atrás? Sí, pero vamos, que pongas la loca para acá, por si es aquí. Pónganse allá. Estamos en el plan por fin. A ver, nos vuelven para allá. ¿Qué? Ya hay más alto. ¿Eh? Un poco más, un poco más. ¿Qué pasa? ¿Quieres hacer esto? Sí, yo voy a tomar estos dos sillas. Este uno. ¿Puedes llevarlo? Sí. ¿Puedes llevarlo? ¿No hay parque en el truco? ¿Puedes llevarlo? ¿Puedes llevarlo? No hay problema. No puedo encargar el truco. ¿Puedes encargarlo? ¿Puedo encargarlo? ¿Puedo encargarlo? ¿Puedo encargarlo? ¿Puedo encargarlo? ¿Puedo encargarlo en México? ¿Puedo encargarlo en Tijuana? ¿Cuándo? ¿Cuándo? 3 años. 2 años. 2 años. Sí. No, no, no. No, no, no. Somebody stole it. It was like this. Bigger. And I made a box. Two box there. It's a fiscal. Is this machine? No, this metal sheet. I made a box. It's stand and made a box. Two box. I don't know. Somebody take it. So I can't put it back. You know. I can take it down. You need electricity. No, I have a generator. Oh, yeah. Yeah, so. But today I can work. But I just wanted to the metal sheet. Put it down. But I can now. Because if I put it down. Take it down. Yeah, somebody's gonna take it. Somebody's gonna take it. Somebody's gonna take it? It's over sometimes. Paul, do youquerang. Trust me. Yeah, you've got it. Yeah. So the metal, you try. Riddle by the metal, your head. philosophical.